Bueno, voy a enseñaros la cascada que hay aquí en dirección a la Abraña del Aguil. Se sale desde Torce y el camino es bastante pindio, hay que estar en forma para subir aquí. Aquí hace mucho frío ahora y veréis el hielo que hay aquí. Esta es la cascadita. Todo eso es hielo que se va formando aquí. Y el sitio es espectacular. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Sara Gual! ¡Sara Gual! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, pues ya estamos en Torce. Aquí tengo la bicicleta para bajar. Como veis, mis playeros no aguantaron la presión. Pero bueno, traigo aquí algún recambio. Bueno, hoy fue un día OK. ¡Sara Gual! ¡Sara Gual! ¡Sara Gual! ¡Sara Gual! ¡Sara Gual!